¿Quién la toca? Cuesta Blanca ¿Qué triste la encuentro? ¿Cuánto dolor? Pues mi gran amor solo me dejó La encontré en los brazos de otro amor Sin explicación ella dijo adiós Ella dijo solo quererme a mí Hermosas mentiras que yo creí Solo y sin su amor ahora me quedé Y ella muy feliz es con su querer No quiero perderte, no quiero perderte Mi corazón está sufriendo no tenerte No quiero perderte, no quiero perderte Mi corazón está sufriendo no tenerte Seguimos bailando Hermosas mentiras que yo creí Solo y sin su amor ahora me quedé Y ella muy feliz es con su querer No quiero perderte, no quiero perderte No quiero perderte, no quiero perderte Mi corazón está sufriendo no tenerte Mi corazón está sufriendo no tenerte No quiero perderte, no quiero perderte Mi corazón está sufriendo no tenerte Mi corazón está sufriendo no tenerte No quiero perderte, no quiero perderte Mi corazón está sufriendo no tenerte